Encontrar el amor suele ser una actividad complicada para muchas personas, pues el ritmo de vida en la actualidad no permite tener mucho tiempo para involucrarse sentimentalmente. A diferencia de otros métodos para hallar la media naranja, una joven de Massachusetts, Estados Unidos aseguró que el amor de su vida estaba en un tamaño compacto, una muñeca satánica comprada en Internet. Sin embargo, esta muñeca es diferente a la que muchos piensan, pues esta tiene una apariencia poco amigable, pues se trata de una muñeca satánica. La vida Felicity Kanlek, una joven de 19 años, fue mucho más allá de un simple gusto de la adolescencia, pues decidió olvidar a las personas de carne y hueso para dedicarle cuerpo y alma a su muñeca satánica llamada Kelly. Esta historia revelada por Excelsior y diversos medios internacionales destacó que esta joven no solo gusta de pasar tiempo con Kelly, sino además mantiene un noviazgo con ella. De acuerdo con el youtuber Dross, Kelly no es una muñeca común y corriente, pues fue una muñeca satánica comprada por Internet hace 5 años por la propia joven. Encontré a Kelly en una web de colecciones de muñecas siniestras y me la regalaron cuando tenía 13 años. Fue amor a primera vista. El amor por esta muñeca satánica llegó a un nivel superior hace unos meses cuando se tatuó el nombre de la muñeca y no suficiente con eso, anunció que espera con ansias su próximo cumpleaños, el mes de septiembre, para casarse con ella. Tengo una relación normal que se desarrolla de buena manera. Nos casaremos en septiembre. Lamento que muchos no entiendan mi relación. Les aseguro que es amor verdadero. Por último, Felicity Kanlek aseguró que ha vivido diversos encuentros íntimos con Kelly los cuales catalogó como fuera de este mundo. Con ella tuve mi primera vez y la verdad es que ambas nos complacemos de forma increíble. Sé que hay gente que cree que debo tener una relación con un ser humano, pero para mí Kelly es real. Me hace feliz y la amo. Eso es lo de verdad importa. Con información de Excelsior, YouTube y el diario ni fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook. ¡Gracias!